Vicky. Hola. ¿Cómo estás? Hola. Hola. ¿Cómo estás? Hola, hola. Vicky. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Victoria. ¡Feliz cumpleañoso! ¡Feliz cumpleañoso! ¡Es hora de dormir! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a dormir, Victoria! ¡Hermoso! ¡Hermoso caballero! ¿Qué quieres tú? ¿Qué quieres tú, Jaco? ¿Qué quieres tú? ¡Te quiero! ¡What are you doing? 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 ¡Vicky! ¡No te veo! ¡Victoria! ¡No te veo! ¡Es hora de dormir! ¡Vamos, vamos! ¡Para la aula! ¡Vámonos! ¡Diles bye a las chicas y a los chicos! ¡Bye! ¡Good night! ¡Good night, Vicky! ¡Good night! ¡Ay, qué bonito! ¡Yay! ¡Llegó la luz! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ya es hora de ir a conocerte! ¡Vamos a dormir! ¿No? ¿No quieres? ¿No quieres? ¡Hermosa, señorita! ¡Hermosa! ¡Diles bye! ¡Diles bye! ¡Bye! 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 ¡Muy bien!